Ok, vamos a seguir entonces con esta clase Visto ya la norma Me gustaría parar un rato en un ejercicio Esto lo voy a compartir acá Este ejercicio, ¿cierto? Se trata de una torre Una simple torre de acero Es una torre de arriostrado Tipo chevrones del arriostramiento, ¿cierto? Aquí lo tenemos Una torre de tres pisos Vanos de cinco metros Alturas de entrepiso cinco metros Y estamos utilizando diagonales chevrones Acá arriba, ¿cierto? Tenemos una plataforma donde hay un equipo Un equipo de proceso En realidad no importa bien poco lo que sea esto Simplemente sabemos que hay un equipo ahí arriba Bien, el centro de gravedad del equipo Está un metro por arriba de este nivel Bien, para que tengamos una idea Bien, dice Se tiene una torre de cuatro caras arrastrada Como se muestra en la figura Se pide diseñar lo siguiente elemento Columnas Ok, las cuatro columnas Desde ya las columnas se diseñan para carga amplificada Bien Vigas puntales Vigas serían estas Las vigas de acople del chevron Ya, o sea, la viga chevron La viga chevron no se diseña ni para cargas amplificadas Ni para cargas reducidas Sino para equilibrio pospandeo Bien Y diagonales Bueno, las diagonales de acuerdo a nuestra normativa Y como las vamos a querer a modo de fusible Las diseñamos para cargas reducidas O sea, cargas reducidas para las diagonales Que son los fusibles del sistema No nos vamos a meter aquí con los pelos de anclaje Bien Son los fusibles del sistema Columnas Cargas amplificadas Porque no son fusibles y tienen que permanecer elásticas Y vigas chevron Que deben ser diseñadas con equilibrio pospandeo O sea, aquí tenemos de todo Bien El equipo Pesa Cerco tiene una carga muerta de 50 toneladas En ese punto Y no tiene carga viva Bueno No hace fácil Datos generales Acero de 36 El de toda la viga Sin ningún problema ¿Qué cosa tenemos? Parámetros sísmicos Zona 2 Suelo B Categoría 3 No es importante Zona 2 Vamos a tener una sub 0 de 0 de 3 De acuerdo a la norma ¿Cierto? Categoría 3 En este caso Para no complicarnos demasiado Va a ser un I de 1,2 No nos vamos a preocupar de ninguna otra cosa Parámetros del suelo El suelo tipo B Que es un suelo bueno ¿Cierto? Un suelo duro Tiene un S de 1 Un T0 de 0,3 Y un T1 de 0,27 Tiene un exponente de 1,6 Y esto lo saco de las tablas ¿Cierto? Que vienen en la norma Ahora que hay que saber Que T1 Esto es uno de los parámetros del suelo Pero básicamente T1 es el periodo en que se produce el máximo espectral ¿Ya? Bien Esta va a ser una torre empernada para soporte de equipo Empernado es el término correcto desde el punto de vista del arraje ¿Cierto? Aunque nosotros lo tratamos normalmente como estructuras apernadas Y lo entendemos bien ¿Ya? Pero para efectos prácticos es una estructura con perros Vamos a usar un R de 4 ¿Cierto? Es como una torre que soporta equipo Básicamente Ahora un R de 4 es un R bastante importante Por lo tanto aquí vamos a necesitar ¿Cierto? Tratar las diagonales como fusibles Efectivamente ¿Ya? Bueno Amortiguamiento del 3% Porque se trata de una estructura Que disipa energía Esencialmente por roces En las uniones apernadas del sistema sismoresistente principal ¿Ya? Por lo tanto 3% Periodo horizontal Y aquí es importante No tenemos idea cuál es el periodo horizontal de esta torre Podría ser alto Podría ser bajo Bueno En general una torre arrastrada tiene un periodo bajo ¿Cierto? Porque el objetivo de arrastrar Es que las deformaciones laterales sean los mínimos posibles Si son los mínimos posibles Entonces esta cosa tiende a ser rígida Y si es rígida tiene periodo corto Bien ¿Pero qué es periodo corto? ¿Cuánto será? ¿Un segundo? ¿Cero cinco segundos? ¿Cero dos segundos? No tenemos idea Entonces Conservadoramente Lo que vamos a hacer aquí Es suponer Que esta torre está en el máximo Espectral Porque no podemos hacer otra suposición conservadora Desde ese punto de vista Decimos Bueno El periodo horizontal Va a ser igual a T1 Y con eso estamos en el máximo espectral Estamos diciendo que la torre va a tener 0.27 Quizás es un poco Un periodo un poco corto para esta torre Lo más probable es que esta torre tenga Un poco más Quizás 0.40 y tanto Hagamos el ejercicio Total Es por cosas Y editable Muy fácil Bien Supongamos que la estructura es rígida Nos metemos al espectro ¿Cierto? Este es el espectro de referencia Y lo evaluamos ¿Cierto? Evaluamos para ese suelo Ahí están los parámetros Y evaluamos para el periodo 0.27 Nota 1.17G Es bastante grande Ahora pasémonos al espectro De diseño Que es tomar el espectro de referencia Y corregirlo por los parámetros que corresponden Y bajamos a 0.3G Ya Eso es algo bastante normal Bastante típico en estructuras industriales ¿Cierto? Ahora veamos cuánto nos cambia Si este periodo En lugar de ser 0.27 Fuera Más pequeño ¿Cierto? Por ejemplo Redefinamos la cara Esta cosa es tan fácil como Redefinirlo Ahí Y le vamos a poner Igual A Me lo aburro entre paréntesis ¿Por qué? No tengo idea ¿Por qué hizo eso? Voy a Hoy Se me está Complicando esta cosa Voy a ponerlo acá Abo otra vez T.h Así que S T.h Lo buscamos Bien Entonces S Y lo quiero redefinir Lo quiero definir como 0.4 Segundos ¿Cierto? 0.4 Y esto es Segundos Y me lo Entendió ¿Por qué me aparece ese paréntesis? Algo Creo que algo Estoy haciendo mal No sé qué se verá Otra vez Chuta 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 Ya Ahí está Y le pongo Ahí Algo me está Molestando Voy a poner aquí Aquí el por Entonces ¿Dónde está el por? No No está Molestando Ya No lo voy a hacer Porque se me fue Enjubir esta cosa Después lo Lo reviso con más calma Da igual Bueno Tenemos acá El 0.3 Sigamos con eso El coeficiente Sismuco Que vamos a ocupar Porque vamos a ocupar Un análisis Estático Alguien dirá Pero este gallo Dijo todo el rato Que el análisis Estático Era malo Puro análisis Modal Espectral De ahí para arriba No No Vean ¿Cómo vamos a hacer El análisis de esto? Si se fijan El equipo Pesa 50 toneladas ¿Cuánto irá a pesar La estructura? Lo vamos a evaluar Con el líneas generales Esta estructura Pesa bastante menos Que el equipo ¿Qué significa eso? Que la gran masa Que vamos a mover Está acá arriba ¿Ya? Este es el centro De gravedad importante Probablemente El centro de gravedad De esta estructura Este No sé Por acá Pero como la estructura Pesa menos El centro de gravedad Del conjunto Va a estar muy cercano Acá arriba ¿Ya? Entonces Para efectos Prácticos Esta es una estructura Casi De un grado de libertad Es una estructura Que se parece mucho A un péndulo invertido ¿Cierto? Como una sola masa Por lo tanto Aquí sí vale la pena Usar un análisis Estático ¿Ya? Evidentemente Como no tenemos Software a mano Y vamos a hacer Un análisis Exclusivamente a mano Entonces Por eso Tenemos que elegir Algo que no nos exige Hacer un análisis Modales ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo Bien Tenemos entonces Un coeficiente De corte Estático De 0,3 Que es básicamente El mismo Que nos define el espectro Porque estamos tributando Toda la masa El primer día Excelente ¿Cuál es el coeficiente Sísmico vertical? Nos vamos a la norma Y nos sale 0,42 Alguien dirá Oye, pero salió Más grande Que lo horizontal Sí, por supuesto No tiene por qué ser Ni mayor Ni menor Recordemos una cosa En el sentido horizontal La estructura Podrá tener un periodo Mera Lo que quiera En general En el sentido horizontal Incluso tiene reducciones En el sentido vertical Típicamente no tenemos reducciones Y además La dirección vertical Es la dirección Que es más rígida Más rígida Y más resistente Eso casi siempre es así Salvo una estructura Un poco rara Pero eso casi siempre es así Porque Para todo efecto práctico La gravedad Va para abajo Y si la gravedad Va para abajo Va a ser la dirección En la que yo necesito Mayor resistencia Normalmente Las cargas horizontales Sísmicas Vienen solamente Cuando Tenemos eventos sísmicos Las cargas verticales Estación No necesitamos Un evento sísmico vertical Para tener cargas verticales Siempre existen cargas verticales Y por eso Que es la dirección Con más rigidez Y más resistencia Común Bueno Tenemos entonces Transversalmente En X y en Y Que van a ser Las direcciones horizontales Tenemos un 30% En el vertical Tenemos un 42% Bien Con eso nos quedamos ¿Cuánto pesa la estructura? No sabemos No tenemos idea Por lo tanto Inventamos Como siempre Vamos a suponer Que las columnas Pesan 100 kilos por metro Vamos a suponer Que las vigas También pesan 100 kilos por metro Y vamos a suponer Que las diagonales Pesan 25 kilos por metro Claro Esto es una viga Un poco pesada Pero como son vigas Chevron Yo espero que sean bien pesadas ¿Ya? Bueno Después vamos a ver Cómo anduvimos Con esa subposición Y vamos a ver Si influye realmente Bueno Veamos cuál es el peso De la estructura Aquí cubicamos un poco Y me sale que la estructura Pesa 16 toneladas Le vamos a poner Un 15% más Por efectos de conexiones Y cosas que no hemos considerado Entonces tenemos Como 18 19 toneladas En peso estructural Bueno El equipo pesaba 50 Por lo tanto En realidad esto Bueno Es comparable Tampoco Que sea tan lejano Pero sabemos Que el centro de gravedad Del conjunto Va a estar más cerca El equipo Entonces aquí Como una simplificación Bien simple Vamos a decir Mira Supongamos que este peso Lo ponemos Donde está el equipo El peso total Sísmico ¿Cierto? Va a ser 68 69 toneladas ¿Ya? Y esas 69 toneladas Vamos a suponer Para efectos de diseño Por simplicidad Que están concentradas En ese punto ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me lo hace fácil Cuando quiera calcular Por ejemplo La reacción en anclaje Simplemente va a ser No sé Pues tengo una fuerza Horizontal acá Entonces tomo momentos Respecto a este punto Y con eso me sale La fuerza vertical aquí Es facilito Esto es estático Entonces por eso Vamos a hacer eso Vamos a concentrar Entonces este peso En el centro de gravedad Del equipo Eso es conservador Aunque no parece ser Lo demasiado Bien La fuerza sísmica El E en X Entonces La fuerza sísmica Reducida En la dirección X Va a ser el peso sísmico Por C sub H 20,7 toneladas Perfecto El E sub I Bueno Como esto es Absolutamente simétrico Las cuatro caras Son iguales Evidentemente La fuerza en I Es igual a la fuerza en X Así que No nos complica En Z ¿Cuánto vale el sismo en Z? Bueno Básicamente vale El P sísmico Por C sub B Que son 29 toneladas Ahí tenemos las fuerzas A nivel global Bueno También estas tres fuerzas Las vamos a aplicar En el centro de gravedad Del equipo Así que Esto lo tenemos Bastante Claro Bien Combinaciones Para resolver esto Primero las combinaciones Bueno Vamos a trabajar en ASD No en el RFD Así que nos va a andar Molestando por ahí Un 1,5 Para cuando veamos Cosas por capacidad Bueno Las combinaciones Para elementos Controlados por deformación Posibles O sea Las cargas Reducidas ¿Cuáles va a ser? Va a ser una combinación Que llamo C1 Que depende de todas esas cosas Y es El D1 Más El EX Más C 30% en EI Más El 60% en Z Alguien dirá ¿De a dónde sacó esta cuestión? Bueno Esta es la forma En que se combinen Direccionalmente Las tres componentes Del sismo De acuerdo a nuestra norma Siempre hay Una Dirección principal Y otras acompañantes En este caso Evidentemente La dirección X Es la principal La Y Está acompañando Por lo tanto La pongo en su ponderador Que es del 30% Y la Z También es acompañante Por eso la pongo En su ponderador Del 60% Que es la forma En que tenemos que poner El sismo vertical Esto lo pueden encontrar En la sección 4.5 De AISC 23 No, nada Y era AISC En ese H 23 23 69 Del 2023 Bien ¿Por qué todo más? Bueno En este caso Esta cosa es media muda Pero lo vamos a ir eligiendo Los signos Según lo que nosotros Quieramos Evaluar ¿Ya? Ahora Importante Nosotros vamos a usar Solo en combinación Con X Como principal Porque dado que Esta cosa es simétrica Que el sismo vaya en X Y en menos X Es lo mismo Que el sismo vaya En X O en Y Es lo mismo Porque la torre es cuadrada Y tiene la misma cara Por los cuatro lados ¿Ya? Y el sismo vertical Bueno Si quiero calcular columnas Lo consideraré para abajo Porque tengo máximas compresiones Si quiero calcular anclajes O quiero calcular Estabilidad de fundaciones Lo consideraré Hacia arriba ¿Ya? Bien Combinaciones de cargas amplificadas ¿Para qué? Bueno Para las cosas que requieran Cargas amplificadas En este caso Las columnas Entonces Tomo aquí Si estoy en mi combinación 2 Igualmente Estas son familias de combinaciones Pero aquí Como es una torre Es muy fácil reconocer Por inspección Que esas son las cosas Que necesito usar Bien Es la carga muerta Más Aquí Fíjense El factor de amplificación 07R ¿Cuánto vale 07R? En este caso vale 2,8 Porque estoy usando un R De 4 Entonces Amplifico ¿Qué amplifico? Las cargas horizontales Sismicas Porque son las únicas Que fueron reducidas Por lo tanto Son las únicas Que van a ser amplificadas Y la carga Vertical del sismo Sigue siendo una compañía Antiquidad fuera De la amplificación ¿Ya? Entonces ojo Las cargas amplificadas Tienen esta forma Las cargas reducidas Tienen esa forma Las cargas reducidas Son para fusibles Las cargas amplificadas Son para todo lo demás A excepción De aquellos elementos Que están controlados Por equilibrios Pospandeos Por ejemplo La diga Echeurón ¿Ya? Bien Diseñamos la columna Porque es lo más fácil Desde ya La columna Yo elijo Como diseñador Y esto La norma No necesariamente Lo hace así Yo elijo Diseñar la columna Para la reacción En apoyo No para la compresión En columna Veamos cuál es la diferencia Aquí La reacción En apoyo Es la fuerza Que hay debajo De la placa base La fuerza Que hay de compresión En la columna Debería ser menor Porque hay una componente Vertical Que se va por la diagonal ¿Ya? Entonces si acá abajo Por ejemplo Yo tengo 10 toneladas Probablemente una parte Se vaya por la columna Y otra por la diagonal ¿Por qué les digo Que yo decido Como diseñador Asignarle La reacción total Como exigencia De resistencia A la columna Con una razón muy simple Yo necesito Que la columna Esté estable A todo efecto Y no dependa De la diagonal Que llegue ahí ¿Ya? Por eso yo lo elijo Ahora Esto también Me protege un poco Porque me conduce A tener Columnas Relativamente Robusta Y diagonales Relativamente Más pequeñas Aquí Pueden pasar Cosas extrañas Cuando uno empieza A hacer esto En un software Computacional Por ejemplo Puede que uno Empiece a hacer Una diagonal Muy robusta Y entonces Eso hace Que descargue Que descargue La columna Y yo puedo Hacer una columna Más chica Eso en realidad Va en contra De lo que uno Necesita Como resultado Conceptual De este tipo Entonces por eso No se debe hacer ¿Ya? De todas maneras Si yo meto esto En análisis Estructural De un software Y yo por abajo Tengo 10 Y acá tengo 8 Es válido Y la norma Permite que usted Diseñe para esos 8 Yo como diseñador Diseño para los 10 ¿Ya? Pero es Mi decisión personal Es mi metodología De trabajo Bien De todas maneras Tenemos que calcular La reacción En apoyo ¿Cuál va a ser? Bueno Evidentemente Yo necesito Para tener La máxima compresión Necesito Ver Las columnas Que va En el lado comprimido Cuando el sismo en X Va para un lado Me quedo con el lado comprimido Después le sumo Una dirección secundaria Que es Y También para el lado comprimido Y el sismo vertical También lo elijo Hacia el lado comprimido Hacia abajo Entonces todas las cosas Van a ir cargando En la misma columna Vamos de a poco Veamos la reacción Por ejemplo La reacción debido Al D A las cargas muertas Bueno En este caso es re fácil Porque el peso sísmico Dividido en 4 4 patas O todo igual Entonces me da 17 Por el peso propio La compresión debido a X ¿Cierto? Esto tiene una carga E Que está a 16 metros De altura Por lo tanto es EX por 16 Ese es el momento Dividido en 5 metros Y así calculo Así calculo esta reacción Síganme con esto ¿Qué estoy diciendo? Digo que hay una carga Horizontal acá Que vale EX Bien Va para allá ¿Para qué sea fácil? Va para allá Esto va de izquierda a derecha Bien Entonces yo voy a calcular Momentos respecto A este punto Y este apoyo Lo reemplazo Por una carga vertical Para arriba Y una carga horizontal Bien La carga horizontal Si toma un momento Respecto a este punto No hace nada Entonces tengo que equilibrar El 16 Perdón El XE Para allá Por 16 metros de altura Tiene que ser igual A la reacción Por 5 metros Fácil Por eso me sale EX por 16 Dividido en 5 Ahora Yo aquí estoy dibujando Una de las elevaciones Que es plana Pero tengo que darme cuenta Que la torre Tiene 4 patas Y por eso que aparece Este dividido en 2 Porque son 2 patas Las que están en compresión ¿Ya? Bien Entonces la compresión En apoyo Por efecto del EX Es 33 Fíjense A pesar de que Estamos tratando Porque el EX Es carga reducida Igual me da 33 Igual me da más que eso O sea Es una de las cargas Más importantes Bueno La compresión Debido al sismo en I Como el sismo en I Vale lo mismo Que el sismo en X Es igual Entonces Da lo mismo El sismo en Z Bueno Otra vez vuelve a ser fácil Porque Z dividió en 4 Me da 7 toneladas Claro No es comparable A las demás Pero Por completo Lo vamos a usar Entonces En columna Como es carga amplificada Vamos a ocupar La combinación 2 Esa de ahí Y entonces ¿Cuál va a ser la carga? Esta PD Esa de ahí La carga En X Va a ser el PX El EI ¿Cierto? Y el PZ O sea Todas van para el mismo lado Todas suman Quedó una compresión De 142 Ojo Es como esta cosa Es evitable Y lo podemos hacer Inmediatamente Entonces Veamos si yo lo hago mal Si yo me equivoco Y la columna En realidad La considero Como un elemento fusible Me cambio carga amplificada Y le pongo la C1 En vez de 142 toneladas La estaría diseñando Para 64 Es un error fuerte Es un error potente De hecho Si la diseño Para 64 En realidad A lo mejor La columna Pandea Y esta cuestión No tiene R No tiene nada Sería un error Bastante potente Que yo la calcule Para eso Bueno Fíjemoslo Como estaba antes Entonces La carga en columna Para diseño Porque En sentido rigor Esta es la carga en apoyo Pero yo voy a diseñar La columna Para la carga en apoyo Son 142 toneladas Voy a elegir ¿Cierto? Probar un HN30 Por 106 Cuya longitud de pandeo Básicamente Es el entrepiso Porque la estructura Arrestrada La longitud de pandeo De una columna Es el valor De entrepiso Por lo tanto Son 5 metros ¿Cierto? Si yo Evalúo este perfil Un HN30 Por 106 En 5 metros Con una compresión De 145 Yo siempre aproximo Me da un factor De utilización De 089 Me parece una columna Bastante razonable Bastante buena ¿Cómo andan las razones De ancho espesor? La verdad es que aquí No necesitamos cumplir Razones de ancho espesor Porque es un elemento Controlado por fuerza Es un elemento Que no va a pandear Y está con carga amplificada Pero veámosla La razones de ancho espesor Del ala es 8 Es muy buena Es muy buena Tiene alas De 18 milímetros Y el alma 26 Parece que también anda súper bien O sea De todas maneras Es un elemento Bastante compacto A lo mejor Si yo hubiera elegido Un HN40 Quizás no haya sido Tan compacto Aquí es donde uno Tiene que tomar Ciertas decisiones ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? En general En estructuras industriales No están importantes Pero cuando uno Habla de estructuras De otro tipo Estructuras habitacionales Difícil Trata de que las columnas Tengan el tamaño menor posible Para que no consuman Tanto espacio de la planta ¿Ya? Bueno Como sea Ya tengo la columna Ah, ¿y cómo anduvo La suposición? Supusimos que pesaban 100 kilos por metro Pesaban 106 Ah, perfecto No hay nada que corregir ¿No? Podríamos corregirla Porque esta cosa Como es editable Podríamos cambiar El 100% 6 Pero no vale la pena ¿Ya? Sigamos Las diagonales Ya, las diagonales Sí se diseñan Para cargas reducidas Pero aquí tenemos una gracia Si yo tomo primero La diagonal A ver, primero ¿Qué diagonal vamos a diseñar? Aquí hay que tomar decisiones En general Nosotros sabemos Que las diagonales Podrían irse alivianando Hacia arriba Pero si tengo tres niveles Aquí es súper claro Que el diseño Razonal El diseño natural Me dice que Las tres diagonales Tienen que ser iguales Por lo tanto ¿Cuál voy a considerar? Fácil Voy a mirar las del primer piso Y voy a hacer un corte acá ¿Cierto? Y aquí es muy fácil Porque uno dice Oye ¿Cuál serán las cargas Que toman las diagonales? Bueno, fácil Porque la carga horizontal Que hay en este punto Es igual a la carga horizontal Que hay en este otro Por lo menos Para un análisis lineal elástico Porque ambas Tienen la llegada De los mismos elementos Con la misma escuadrilla Por lo tanto Las rigideces En esos puntos Tienen que ser muy parecidas Entonces El corte que toma esta pata Es igual al que toma esa pata O sea Si esta cosa Empuja hacia el lado con E Cada pata Tendrá que tomar Y cuartos Porque acuérdense Que son cuatro patas Desde ese punto de vista La cosa es bien fácil ¿Cierto? Hago equilibrio Y tengo Veamos lo que Cómo lo abordamos acá ¿Cierto? Tomamos el paño Del primer piso Y nos dimos cuenta Que las diagonales Tienen que equilibrar Al Carga horizontal ¿Cierto? EH E horizontal Medios ¿Por qué? Porque va uno Por cada una de las caras Ojo Estas caras Estas que están arrastradas Primero acordémonos De que los planos arrastrados Solamente trabajan En el plano Que están arrastrados O sea Si la carga Va en la dirección X Van a trabajar Las diagonales Que están en los planos X, Z Los diagonales Que están en los planos Y, Z Que van para el otro lado No van a ver esa carga ¿Ya? Entonces eso lo hace fácil Bien Tengo entonces La carga horizontal Dividida en dos Porque son dos paños Y tiene que ser Equilibrada por las diagonales Una se va a comprimir La otra se va a traccionar Este es el análisis Lineal elástico Para dimensionar La diagonal ¿Ya? Con carga reducida Bien De las dimensiones Que tenemos Me sale que la Inclinación de las diagonales 63,4 grados Excelente Y del equilibrio aquí Me doy cuenta Que la tracción Tiene que ser igual A la compresión Alguien dirá Oye, pero se te está olvidando La carga vertical Que hay en la viga acá La carga vertical Que hay en la viga Es muy chica De hecho No tiene carga vertical externa Uno podría decir Ah, pero está el peso De la viga Sí Y también está El asunto El asunto De que la columna ¿Cierto? Fíjense La columna Volvamos acá un poco Un poco lento acá La columna Dado que la columna Tiene carga Entonces la columna Se acorta Por compresión Tiene carga Entonces este punto Debería estar más arriba Que ese Y ese Eso significa Que aquí Yo podría tener Un diagrama de momento Con tracción por arriba ¿Cierto? Ya Pero convengamos Que algo de segundo orden Es algo que tiene Un valor muy pequeño Por lo tanto Aquí lo vamos a despreciar En general Vamos a decir La carga que viene En las diagonales aquí Es esencialmente címbica Y no es un error Muy importante Bien Entonces Hacemos este equilibrio ¿Qué nos sale el equilibrio? Bueno Evidentemente Si tenemos Una diagonal Traccionada Y otra comprimida Que son igual Va a controlar La diagonal comprimida Porque todo elemento Tiene menos resistencia En compresión Que en tracción Para las mismas condiciones De bordo Entonces Tenemos que el P sub A Del equilibrio acá Vale Once punto seis ¿Ok? Entonces tenemos que Poner una diagonal Que aguante Once punto seis Aquí es cierto Que voy a probar Un tubo De cinco pulgadas Que tiene Quince kilos por metro Supusimos que podía Pesar hasta veinticinco Así que Parece que este es bien chico Ya Veamos Este tiene un lambda Global de ciento veintinueve Está súper bien Típicamente puede llegar Hasta ciento treinta Esa es la El lambda de Euler Que separa El pandillo elástico Del inelástico Veamos ¿Qué me salió acá? Tiene un largo De cinco punto seis Está comprimido a doce ¿Cierto? Si está aproximando Y me sale Que las razones Un ancho de peso Grande Perfecto Y acá está A uno punto cero uno En línea general En nuestro país ¿Cierto? En Chile Se acepta casi siempre El factor de utilización A uno punto cero cinco Esa es una práctica No es que está escrito En alguna norma ¿Cierto? Nosotros entendemos Que la exactitud En todas estas cosas No existe De hecho Aquí estamos siendo Súper conservador Con el corte basal ¿Cierto? Estamos diciendo Que esta Esta torre está Directamente en el máximo Cuando quizás no sea así ¿Verdad? Bueno Estas son las diagonales Que yo debería usar ¿Cierto? O que yo voy a elegir Usar una diagonal De cinco pulgadas Con cinco milímetros De espesor Perfecto Esas son mis diagonales Ahora que elegí Las diagonales Podría verificar La viga Chebrón Acuérdense que La viga Chebrón Se verifica Para un desequilibrio En las diagonales Por lo tanto Siempre Tengo que tener La diagonal Para poder evaluar La viga En estricto rigor ¿Ya? Entonces veamos Vamos a la viga Chebrón La viga Chebrón La tengo Que diseñar Para un equilibrio Post-Pandero ¿Qué significa eso? Que ahora tengo Mis diagonales elegidas Entonces voy a decir Que una Tiene su compresión Residual El treinta por ciento ¿Cierto? De la compresión De la resistencia En compresión Esperada Y la otra Puede llegar A dos límites El primero Es su fluencia Esperada en tracción Y el segundo Son las cargas Amplificadas ¿Ya? El que sea menor Va a ser el que me va a controlar Veámoslo Porque esta cosa es fácil Vamos a suponer Que la sobrefluencia De las diagonales Es uno cinco Podría ser mucho Yo que estoy pensando Que son de acero a treinta y seis Pero la verdad Que no son de acero a treinta y seis Son de acero a cincuenta y tres ¿Ya? Pero bueno Estoy pensando Que este es el valor Más conservador Que voy a usar Por lo tanto Lo dejo en uno cinco El array Eso significa ¿Cierto? Que el SIE La fluencia esperada Es SIE por array Tres coma ocho Perfecto Con eso calculo Mi F crítico E ¿Cierto? Yo tengo aquí el F de Oiler Y con eso calculo Mi F crítico E Que es el F crítico De toda la vida Calculado con la Cuatro veintisiete uno Pero en lugar De usar el FG Uso el FG E Y me da eso Ahora calculo El PNE Que es la resistencia En compresión esperada Ojo Aquí aparece Un uno catorce Cuidado Eso también es parte De la ecuación Y esto es nuevo Bueno Esto también lo define La norma ¿Cierto? La veintitrés sesenta y nueve Como les mostré hace un rato En su capítulo ocho Dice que aparece Un uno catorce acá Bien Entonces el P Es veintitrés Y entonces El C sub A Que vamos a usar Es cero tres veces Ese que es un NE Como estamos en ASD Vamos a calcular En ASD Tomo La resistencia Residual De compresión esperada Y la divido Por uno cinco Para trabajar en ASD Si estuviera trabajando En el RFD Y este fuera un C sub U Entonces no necesitaría El uno cinco ¿Ya? Pero voy a Trabajar en ASD Entonces me queda Un C sub A De cuatro punto seis Ya O sea Aquí tengo cuatro punto seis Toneladas Bien El T sub A ¿Cuánto vale? El primer candidato ¿Cierto? El BFG E por el área Y dividido en uno coma cinco Porque estoy en ASD Entonces este tira con Cuarenta y ocho toneladas Ya Harto más que estos otros A lo mejor ahí nos damos cuenta Que podríamos haber aproximado El C sub A por cero Y somos relativamente conservadores Y todos felices Eso se puede hacer Sin ningún problema ¿Ya? El segundo candidato Bueno Las cargas amplificadas Ojo Aquí dice P sub A por cero siete R Porque el P sub A Que acabo de definir Es este Y si ustedes se dan cuenta Toda la carga en diagonal Que consideré aquí Es símica Por lo tanto La carga amplificada en diagonal Es amplificar Toda la carga que hay Entonces amplifico Toda la carga que hay Por cero siete R Y me da treinta y dos Aquí es donde uno dice ¿Qué me pide el código? Me dice que me quede con el treinta y dos No con el cuarenta y ocho Alguien dirá Ya, pero eso significa entonces Que yo aquí voy a hacer Un detallamiento Que no permite Que la diagonal fluya En tracción Bueno Eso es bastante discutible Pero Supongamos que es La interpretación correcta Por un momento ¿Es mala? No Bueno Aquí yo tengo la posibilidad También Aquí yo podría decir Sabí La norma me permite Tomar treinta y dos Pero yo voy a tomar Cuarenta y ocho También lo podría hacer Sin ningún problema ¿Ya? Yo voy a tomar treinta y dos Porque la norma no me lo permite Pero Uno podría decir Sí Yo voy a poner una viga Que no aguanta La fluencia en tracción Pero a lo mejor Esta estructura No necesita La fluencia en tracción De todas formas Las diagonales Van a pandear en compresión Pero no necesariamente Van a fluir en tracción ¿Ya? Y eso hay que entenderlo Y hay que tenerlo claro Nosotros trabajamos con R que no son tan grandes Por lo tanto Es perfectamente posible Que las diagonales No fluyen en tracción Y no lo necesiten Sí van a pandear en compresión Pero no necesariamente Van a fluir en tracción ¿Ya? Entonces ojo Me quedo con el treinta y dos Voy a calcular la carga Fuera del plano Que tengo que poner En ese punto ¿Cierto? Como lo vimos En la clase pasada ¿Qué carga es? El dos por ciento De la capacidad En compresión De la diagonal Bueno eso no fue igual Así que da igual Entonces agarro acá Y digo El PNE Que calculé recién acá Y me dio veintitrés ¿Cierto? Por dos por ciento Bueno como estamos En ASD Lo divido por una coma cinco Eso significa Que tengo que poner Cero tres toneladas En ese punto En la dirección Fuera del plano Que sería el eje débil De esa viga chiburón Que voy a poner ¿Ok? Calculemos entonces Un momento en el eje fuerte Bueno será ES Proyectado en la vertical Menos el C sub A Proyectado en la vertical ¿Cierto? Y con eso Hago el PL cuarto Que me va a dar Una tracción por abajo ¿Cierto? Un momento con tracción Por abajo bien grande Entonces aquí está T A menos C A Seno de alfa Por L cuarto Cinco dividido en cuatro Me dio un momento De tres mil ciento En el A centímetro ¿Será grande? ¿Será chico? Bueno no lo sé Pero me dio tres mil ciento Momento en el eje débil Bueno Un PL cuarto también Pero con el P bracing Que esa es la carga Que está en el eje débil Me dio treinta y ocho Claro uno dice aquí Bueno esta cuestión Es absolutamente irrelevante Frente a ese Ya pero este está En el eje fuerte Y este está en el eje débil A lo mejor algo importa La compresión Aquí uno dice Bueno y cuál es la compresión En esta vida Claro porque yo digo Ya las dos Las proyecto para allá Pero eso significa Que el lado de acá Está comprimido total Y el de acá tiene cero O a lo mejor Toda la carga La tengo que tomar en tracción O a lo mejor Mi tapa acá Mi tapa allá Bueno no nos complicamos Por eso Suponemos que toda la carga Hace compresión Porque es la condición Más 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 Concedora Entonces ponemos TA Más Se suba Por coseno Para ahí Proyectando En el horizontal Me da compresión De dieciséis Uno dirá Ya pero eso Concedora Veamos que importa Porque claro Aquí nosotros vemos Que tenemos números Pero que controlará Veamos Aquí yo voy A probar Un IN 50% 5 Primero La longitud de volcamiento Son los 5 metros Las diagonales No restringen El volcamiento Las diagonales Para el equilibrio Pospandeo Simplemente son carga Nada más Ya Bien Entonces tengo Una longitud de volcamiento Y una longitud de Pandeo En compresión pura De 5 metros Ya Tengo compresión De diecisiete Tengo Momento en el eje fuerte De tres mil cien Y tengo un momento En el eje débil De cuarenta Veamos que salió Primero Cumplo razones Anchos pesos En realidad No necesito cumplirlas Porque La viga Chevron Es elástica No es posible Pero no me cuesta Nada cumplirlas Así que también Las cumplí Ya Fíjense Quedó Un factor de utilización Del noventa por ciento Combinado Pero veamos Cuánto toma cada cosa La compresión Toma doce por ciento Entonces la verdad Era bien irrelevante Si me preocupaba De eso En el eje débil Cuatro por ciento Ya O sea Tengo que ponerle El momento en el eje débil Pero realmente No me importa Y en el eje fuerte Ochenta por ciento Ya Evidentemente Esta viga está Totalmente controlada Por su momento En el eje fuerte Que es lo que nosotros esperamos Ahora Ahora ojo Aquí yo ocupé Una viga Y en el cincuenta por ciento Cinco Alguien dirá No había una mejor A lo mejor A lo mejor Una de sesenta O una de setenta Podría empezar Incluso un poquito menos Porque tienen más módulo Resistente Más inercia Yo aquí tomé una decisión Que es personal Y es que No me gusta tener una viga Que tenga una altura Mayor que el décimo De la luz Y es una decisión Absolutamente arbitraria Yo la estoy usando Porque quiero que no se pierda Demasiada altura de vano Altura libre ¿Ya? Para uso Por eso me limité Al décimo de la luz Podría a lo mejor Ser una mala decisión ¿Ya? Pero es lo que yo uso Entonces ojo ¿Y cómo anduvo la suposición? Nosotros suponemos inicialmente Que las vigas pesaban Como cien kilos por metro Esta pesó ciento cinco Está bien Ya no No nos complica Entonces esta viga Está absolutamente Controlada por el desequilibrio Y Funcionó Simplemente para tener una idea De los anclajes ¿Qué necesitamos? Tracción reducida en apoyo ¿Para qué queremos la tracción reducida? Ojo Los anclajes Cierto aquí ¿Cómo los haría? Tendría que poner Ternos en tracción En tracción pura Para cada una de las patas Tendría que poner Una llave de corte Para cada uno De los anclajes La llave de corte Se va a tomar Se va a llevar el corte Los pernos de anclaje Se van a llevar la tracción La placa base Se va a llevar la compresión Pero todas esas cosas Se dicen para distintas condiciones Por ejemplo Los pernos de anclaje En tracción directa Nosotros dijimos Que son fusibles Por lo tanto Para la tracción directa En los pernos Que necesito cargas reducidas Entonces vean ¿Cuál es la tracción reducida? Fácil ¿Se acuerdan cómo calculamos La compresión en columna? Ahora necesito Que el peso vaya para abajo Pero todos los sismos Van a traccionar la pata Entonces claro Digo el peso va para abajo Positivo Y La componente en X La componente en Y La componente en Z En combinación 1 Que es carga reducida Me quedó una tracción De 30 Ya O sea Tengo que diseñar Los pernos de anclaje Para 30 toneladas En tracción Esta es carga reducida Carga dúctil Que entonces va a generar Que los pernos de anclaje Fluyen en tracción ¿Ya? Bien Ahora Carga amplificada en apoyo ¿Para quién la quiero? Cuando uno diseña Las Fundaciones Uno de los criterios Es decir El peso de la fundación Más el suelo Que acompaña Tiene que pesar Por lo menos El tirón vertical De la carga amplificada Claro Lo que yo quiero ahí Es que la fundación No salga volando ¿Ya? Entonces Ocupamos carga amplificada C2 Y ahora Todos para arriba también ¿Cierto? Los sismos van para arriba Y el peso va para abajo Entonces En apoyo La tracción amplificada Llega a 107 O 108 Y la tracción reducida Llega a 30 Los pernos Los voy a diseñar Con 30 Pero el peso De la fundación Y el suelo Tiene que llegar a 108 Para que no se levante Esa zapata ¿Ya? Para eso me sirve Corte reducido En apoyos ¿Para qué quiero El corte reducido? Bueno Primero el cálculo Es fácil Porque sería El X dividido en 4 Eso es fácil El amplificado Bueno Sería lo mismo Que tengo arriba Por El 07R Porque en realidad Todo el corte Viene del siglo Pero ¿Para qué Se usan estas cosas? Primero La llave de corte No es un fusible Porque es un elemento Que va vendido En el pedestal Y si llega a tener Algún problema Yo no lo puedo reparar Por lo tanto No puede ser un fusible Bueno Entonces la diseño Con carga amplificada La llave de corte La voy a tener que diseñar Para 14 toneladas Para qué me sirve La carga reducida Porque de acuerdo A la norma La estabilidad De la zapata Que va debajo De cada uno De estos apoyos La zapata cuadrada En este caso Sería cuadrada Porque como son Todas iguales Da igual Entonces Esa zapata cuadrada Tiene que ser estable Para las cargas reducidas ¿Qué se le pide Como estabilidad? Se pide que para La carga reducida Tenga un apoyo De un 80% ¿Ya? No es algo Que vamos a meternos En detalles En este curso Pero sepan ustedes Que para eso Voy a ocupar Esta carga reducida A nivel del tope Concreto del pedestal Para verificar La estabilidad De la fundación ¿Cierto? La fundación Con esas 5 toneladas En el tope Concreto del pedestal Va a tender a volcarse Bueno Yo tengo que Controlar esa estabilidad Y la manera De controlarla Es pedirle Que esté por lo menos El 80% De la superficie Apoyada ¿Ya? Y eso lo voy a lograr Dándole tamaño A las zapatas Porque ese tamaño También le da más peso ¿Ya? Es el objetivo Compresión amplificada En el apoyo Claro La placa base La tengo que diseñar Para la máxima compresión Que vaya a llegar A ese apoyo Ahora Nosotros ya tenemos La compresión máxima En apoyo Porque para esa compresión Diseñamos la columna Y son los 142 Ahí ya está ¿Dónde podría haber Un cambio acá? ¿Qué pasa Si esta torre? En lugar de Arrestrarla como Chevron La arrestramos con cruces ¿Cuál es el cambio? Hagamos exactamente El mismo ejercicio Pero ahora En lugar de arrestar Chevron Vamos a arrestar en cruces Primero ¿Cuáles son los cambios importantes? El equipo del mismo Todo igual Entonces ¿Qué tengo que calcular? Columna Primer asunto La columna ¿Cambia aquí La reacción en apoyo? Parece que no Parece que no Porque yo de nante Calcule la reacción en apoyo Y asigné la columna Para eso Si mi criterio sigue igual En realidad A mí no me importa Cuál sea la inclinación De la diagonal La reacción en apoyo Sigue siendo la misma Entonces Si mantengo el criterio La columna no cambia Bueno Entonces aquí No tengo que verificar La columna Porque sé que La que ya puse Cumple ¿Qué tengo que diseñar? Bueno Las diagonales Las tengo que diseñar Porque son para cargas reducidas Y cambió la inclinación Ahora son cruces Y ahora son Chevron Bueno Tengo que cambiar las diagonales Y además Ahora tengo un puntal de acople Ya no es una viga Chevron Ahora es un puntal Que trabaja en compresión pura Para el equilibrio post-pandeo Ya O sea Tengo que cambiar Las diagonales Y el puntal de acople Pero la columna no Ok Hagámoslo ¿Cómo se genera El equilibrio? ¿Cierto? Fácil ¿Cómo voy a diseñar Las diagonales? Otra vez En el primer piso ¿Cierto? Yo paso el corte Y entonces voy a tener Que la diagonal en tracción Y en compresión Que tiene la misma inclinación Tienen que tomar el corte Como la inclinación Cambió Ahora es 45 Antes era 63 Hago el equilibrio Y me sale que la compresión En diagonal Es 7,3 Antes era 11,6 ¿Se acuerdan de Chevron? Claro Porque como las diagonales Estaban más paradas La eficiencia horizontal Era más alta Tenía más carga Entonces ahora tiene 7,3 Entonces tengo que Diseñar mis diagonales Para una compresión De 7,3 Bien Voy a probar Un tubo De 4 pulgadas 7,3 kilofuermetro Espesor 3 milímetros La norma Sísmica nacional Me permite Considerar Que ese punto De cruce Está arrastrado Fuera del plano Si es que Una diagonal Está traccionada Cuando la otra Está comprimida Como es un problema Sísmico De planos verticales Eso típicamente Es así ¿Ya? Eso no pasa Con diagonales De plano horizontal ¿Ya? Pero de planos verticales Sí pasa Entonces De acuerdo a la norma Si de aquí hasta allá Tengo 7 metros Yo puedo calcular Con una luz de pandeo De la mitad Y eso es lo que hice ¿Cierto? Calculamos con una luz De pandeo De 3,5 Bien ¿Cuánto me salió El factor de utilización? Me quedó en el 90% Y esto cumple La razón entre Espesor local y global Ya O sea Tengo que poner un tubo De 4 pulgadas De diagonal Excelente Súper bien Ahora tengo que fijarme En el puntal de acoplamiento ¿Cómo lo hago? Nuevamente Necesito plantear El desequilibrio Ahora si se fijan ¿Cierto? Voy a tener acá Un tirón de una diagonal A la fluencia esperada O con carga amplificada Y en el otro lado Una compresión residual Ya Usted dirá Pero la compresión residual Ya sabemos que es repoca Sí Pero igual la vamos a usar ¿Ya? Entonces vean Calculemos Diseño del puntal de acoplamiento Otra vez vamos a suponer Que el rey es 1,5 Podría ser una suposición Demasiado conservadora Pero bueno Ya la tengo El F de Oiler ¿Cierto? Que lo sacamos de aquí Entonces El F y efectivo 3,8 Otra vez Tuvo que el mismo hacer El T De compresión Efectivo O esperado Me salió 18,18 Excelente Lo divido Por 1,5 Para pasarlo a SD Lo multiplico por 0,3 Y me salen 3,6 toneladas Pocas Pero bueno Lo tenemos Carga amplificada En tracción Bueno, fácil Porque es la que tenía ¿Cierto? Perdón Carga esperada En tracción De seguir E por el A De dividido 1,5 23 Y la amplificada Fácil Tomo la que ya tenía La multiplico por el 0,7R Y me sale 20 Bueno Aquí digamos que La norma me dice Quédese con el 20 Pero no creo que haya Mucha diferencia Entre tomar el 23 Y tomar el 20 Pero nos vamos a quedar Con el 20 Entonces Tengo el 20 Y ahora ¿Cuál es la compresión En el puntal? Fácil TA Menos CA Coseno de alfa 12 toneladas De compresión Ojo Típicamente Nosotros Y esto Es una Muy mala práctica Que hemos tenido Históricamente Si usted hace Un análisis Elástico En SAT 2000 En RISA En STA Pro En Robot En cualquier software Que usted quiera Típicamente Típicamente aquí Le va a salir Que este palito Tiene carga 0 Y 0 en tracción Hay gente innovadora Que lo saca Si lo saca Usted se da cuenta Que no tiene ninguna posibilidad De generar un equilibrio Pospandeo Por lo tanto No tiene R No tiene nada Y está todo muerto Ya No lo haga Bueno Cuando uno no hace Un equilibrio Pospandeo No tiene carga Para este palito Entonces lo que Típicamente se ha hecho Es copiar El perfil De la diagonal O sea El mismo perfil Que usted puso Diagonal Lo pone acá ¿Por qué? Porque no tiene carga Entonces usted Por eso repite el mismo Veamos cómo anda Ese criterio tradicional Que ya les digo Que es un criterio Absolutamente ilógico Pero bueno Que hacemos eso Probemos el tubo El mismo tubo De diagonal Bueno Aquí esta compresión Cierto Es de 12 toneladas En 5 metros Y me salen Que el tubo Que puse de diagonal Está trabajando A 2,5 Por lo tanto Es una pésima Idea Poner Ese puntal De acople Igual a la diagonal Es una lesión Bueno Hagámoslo bien Cierto Probé Aquí El tubo Que habíamos usado Para el Chevron Cierto El de 5 pulgadas Cierto 5 pulgadas Es apto mandar 5 pulgadas En 5 milímetros El otro Es 4 pulgadas En 3 milímetros Este es 5 pulgadas Cierto 5 pulgadas En 5 milímetros Bien Le pongo las 12 toneladas Y este me quedó Trabajando al 84% Ya Ese si lo puedo ocupar Pero ojo Es un perfil El puntal de acople Es un perfil Notablemente Más potente Y más grande Que el que yo pongo Como diagonal Cosa que tiene Una razón Bastante intuitiva Ya Entonces ojo Nunca más poner Un puntal de acople Igual al de la diagonal Nunca más poner Una viga H-Durón Con una altura De L Partido en 20 No funciona Ya Son elementos Que requieren Ser diseñados Para condiciones Post-pandero Ya Que no Se nos vuelva A olvidar Ahora más Bueno Este es el ejemplo Es Bastante ilustrativo No hay mucho más Si usted entiende La manera en que se Hicieron estas dos cosas Tampoco hay muchos Más problemas En esto Ya En la ayudantía Vamos a seguir resolviendo Algunas cosas De este tipo también Pero Sepa usted que Hasta aquí Está como casi todo Bien Volvamos un poco A la presentación Para que sigamos con eso Vamos a discutir Un poquito Este asunto De la 2369 Capítulo 8 ¿Cierto? Vamos a ver Qué cubre bien Qué no cubre bien Vamos a comentarla Eso es lo que quiero hacer ahora Comentarios generales Sobre esta norma Y el tipo de estructuras Que cubre Es importante entender Que la norma Ni esta Ni ninguna otra A nivel mundial Cubre todo Y no Y lo que cubre No necesariamente Lo cubre bien O de manera completa Ya Las normas Nos dan ideas Nos dan lineamientos Pero los proyectos Son tan variados Y son tan específicos Que no es para nada Raro Que se nos salgan Del Alcance común ¿Cierto? De lo que La gente que escribió La norma A lo mejor tenía En la cabeza En el momento Que la escribió Entonces hay que tener Harto cuidado Y aquí voy a tratar De comentar Algunas cosas Respecto a nuestra Norma industrial Respecto a las estructuras De acero O sea Este monito Por ejemplo Lo cubre bien ¿Qué es esto? Este es un edificio Feo Grande Esta cuestión Tiene una altura Como No sé 50 metros Son edificios gigantes Y uno dirá Mira la cuestión Fea Exéntrica Para los para acá Para los por allá Para los por todos lados Sí Es muy feo Pero este es el tipo De cosas que busca Cubrir la norma De buena forma La que uno dice Mira los arrastramientos Los podré calcular Con carga reducida Todo lo demás Lo calcularé Con carga amplificada Y todo feliz ¿Ya? Esto sí Es lo que la norma Está buscando cubrir Es feo Pero es básicamente Lo que cubre Otro edificio Este edificio Un edificio que Para que se hagan una idea De un edificio De alta montaña La altura aquí Es como 20 metros Porque aquí entran Camiones mineros ¿Cierto? A A hacer su Mantención Alguien dirá Y aquí está inclinado El techo Sí Lo que pasa es que Esto era para un proyecto En alta montaña Y la alta inclinación De techo Tiene que ver Con la necesidad De que la nieve Pueda deslizar Por estos Por estos techos Entonces con eso Se baja la carga de nieve En alta montaña Alguien dirá ¿Y cuál es la estructuración De esto? ¿Será arrastrado? Parece que no Logitudinalmente Como que no Arrastrado Transversalmente ¿Será marco Momento? Parece que no A ver Aquí tiene una viga Claro Aquí hace momentos Pero aquí tiene una viga Inclinada Ya Esta cuestión No es marco de momento No es marco arrastrado Ojo Marcos de momento Son columnas verticales Y vigas horizontales Que son fusibles Los extremos Esto No lo es No hay por dónde Y aquí tiene un tensor Por ejemplo Porque no se le abran las patas Ya Entonces esto no es un marco momento Claramente no es un marco arrastrado Pero no significa Que no esté cubierto Por la norma Es una estructura No reconocida Como es una estructura No reconocida La misma norma Propone Que sea calculada Sin un nivel De ductilidad Conocido Y por lo tanto Le asignamos Un R1,5 Y calculamos Todo para cargas amplificadas Nos vamos Por el camino De la sobreresistencia Porque no sabemos Cuál es La posibilidad De desarrollo De ductilidad Que tenga En una estructura Eso es lo más importante En una estructura No reconocida Que yo no sé Cuál es el mecanismo Fusible Y ojo No me lo puedo inventar No puedo decir Ya mira Yo voy a elegir Que esta columna De acá sea fusible Que esa viga De allá sea fusible No, no, no No Así no funcionan Las cosas Usted tiene Estructuraciones Conocidas Y estudiadas Que tienen fusibles Bien definidos Y se sabe Cómo se calculan Si no tiene eso Entonces su estructura Es no reconocida Y por mucho que pueda Tener ductilidad Porque aquí Nosotros no vamos a decir Que esto no tiene Probablemente algo Algo tiene Porque el material Es acero Y probablemente Pueda desarrollar Tu utilidad Pero usted No tiene un estudio Formal De cuál es el nivel De ductilidad Que pueden desarrollar Este tipo de estructura Como no lo tiene Tiene que tratarlo Como una estructura Así no reconocida ¿Ya? Entonces Si bien esta es una cosa Fea Está bastante Cubierta por la norma Esta otra cosa Les cuento Esto es una bodega Mecanizada Básicamente esto Es una carpa Por acá Por esa galería Se mueve un equipo Tripper Que bota material Y forma una pila A nivel del suelo Entonces alguien dirá Oye esto Está horrible Claro y aquí Tiene unos chebrón Y un chebrón Que tiene una pinta De que esa viga Chebrón No funciona Con los requisitos Que me acaba De decir el profe Y si Le garantizo Que esta viga No aguanta Donde se ve Le garantizo Estas diagonales Eso está clarito Entonces Uno dirá ¿Qué es esto? Ah bueno ¿Y esto qué estructuración será? ¿La dirección longitudinal? Bueno ¿Podría ser arrastrado Chebrón? Sabemos que no Porque este chebrón No cumple Las condiciones Del capítulo 8 Por lo tanto No es un mecanismo Adúctil Ahora En la otra dirección En el marco de momento Evidentemente no Pues si tiene sercha Tiene una sercha Para acá Y una sercha para allá En el mejor de los casos Que podría asimilarse A Como una diagonal para allá Y una diagonal para abajo Y eso Para empezar No tiene ninguna redundancia Pero no es un marco de momento No es nada Es la dirección transversal Por lo tanto Otra vez Tengo una estructuración Que no es marco de arrastrado Tal y como lo conocemos No es marco de momento Por lo tanto Esto Es una estructura Nuevamente no reconocida Ahora Eso No hace que la norma No lo reconozca La norma Lo reconoce Lo que pasa Es que no le asigna Un R grande Le asigna Un R de uno y medio ¿Ya? Ahora En esta estructura La verdad La verdad Es que esto está cubierto completo Entonces esto tiene pinta De que se le queda el viento Y probablemente No va a tener problema sísmico O sea A pesar De que esta cosa Yo la trabaje Con un R de uno y medio Es altamente probable Que quede controlado Por viento Así que Tampoco es problema De utilidad Ojo No es relevante Si queda controlado Por viento Porque si no hubiera viento Igual yo tengo que usar El R de uno y medio Porque esta estructuración No es de útil ¿Verdad? Entonces Cuidado con ese tipo De detalles Otro bonito Fundaciones ¿Qué es esto? Antiguamente ¿Cierto? Lo único que decía La norma Es que para fundaciones Rígidas superficiales Usted Tenía que apoyar El ochenta por ciento Pero eso Era pensando En zapatas Aisladas Rígidas Cuando usted Empieza a hablar De varios pedestales En una misma zapata Zapata combinada O losas flexibles ¿Cierto? Más de fundación Eso ya no tiene Ni un sentido No tiene ni un sentido Pensar en un apoyo De un ochenta por ciento El apoyo del ochenta por ciento En una zapata Con un solo pedestal Usted lo lleva A que el pedestal Nunca se pueda levantar ¿Qué es lo que busca? Busca ese ochenta por ciento Busca en realidad Controlar los giros Que pueda tener Esa zapata Fíjese que usted Su superestructura En general La modela Y la trabaja Pensando en que Los puntos de apoyo Son infinitamente Rígidos Y la movilidad Resistente Etcétera 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 Claro Siendo así Uno después Lo que quiere Es que la fundación Refleje esos supuestos Que la fundación Sea tremendamente Rígida Y resistente Que usted No la mueva Ni con una bomba atómica Ese es el objetivo Entonces claro Cuando usted dice Voy a limitar A que Las zapatas Esté apoyadas Al ochenta por ciento Básicamente Lo que usted está haciendo Es tratar de evitar Que existan giros Que puedan mover La base de la columna Porque si usted mueve La base de la columna Esas deformaciones Probablemente Le hagan mucho daño A la superestructura Bien No había mucho Que hacer Con la nueva Con la norma antigua Hoy día Si se puede hacer Por ejemplo Aquí Yo esto lo podría Tomar de un montón De formas Podría decir Mira Si estas fundaciones Clasifican Como estándares menores Si son rígidas Yo las podría diseñar Con las reacciones De arriba También podría tomarlas Como fundaciones Estándar mayores E incluirlas En el modelo ¿Cierto? Modelarlas de esta manera Y poner resortitos Que modelen el suelo Con interacción Suelo-estructura ¿Cierto? La interacción Suelo-estructura También es otro tema Que va a estar fuera De este curso Pero sepan Que yo puedo modelar Las condiciones de suelo Ya sea Condiciones inerciales Como condiciones De rígidas Mediante resortitos Normalmente uno pone Resortitos verticales Que son los más importantes Pero en este Este rigor También debería tener Resortitos Como el del lizamiento Pero como son más rígidos Normalmente uno asume Que eso es suficientemente rígido Entonces aquí tenemos Incluso vigas de fundación Que amarran Las distintas zapatas Etcétera Etcétera Hoy día lo que nosotros sabemos Porque está explícito En la norma Es que lo que nosotros queremos Es que ojalá Toda la fundación O el sistema de fundaciones Se mantenga Estable A todo efecto Apoyado A todo efecto ¿Cierto? Aquí por ejemplo Ya tenemos Muy claro Que no podría tener Por ejemplo Ahí en esos Cuatro pedestales morados Yo no podría aceptar Que esta zapata Larga para allá Se apoya Al ochenta por ciento Claro Si se apoya Al ochenta por ciento Resulta que este pedestal Se me va a levantar Y claro Porque el requisito Del ochenta por ciento Está pensando En una zapata Con un pedestal Al medio ¿Ya? ¿Qué es lo que yo Debería hacer aquí? Lo más razonable Es que yo Modele todo este sistema Si es que es complejo Modele la interacción Sua estructura Y con eso Yo pueda ver Oye El sistema de fundaciones Es suficientemente rígido Que no me daña La superestructura En este modelo integrado Yo podría Llegar a resolver eso Yo aquí podría decir Salí Se me están moviendo Las fundaciones Y eso hace Que las diagonales Fallen Que la columna falle Etcétera Etcétera Y con eso Yo voy mejorando Mi sistema Sistema de fundaciones Que insisto El sistema de fundaciones No solo tiene que Tener resistencia Tiene que tener rigidez Y eso es lo que Muchas veces Se nos olvida ¿Ya? De más está decir Que el sistema De fundaciones Es lo más difícil De reparar Si es que llega A tener una falla Por lo tanto No hay que ser Tan amarrete Al definir Las fundaciones ¿Ya? A veces la gente Deja súper holgada La superestructura Pero las fundaciones Las deja Absolutamente ajustadas Sin ninguna holgura Oiga Primero Ir a inspeccionar La fundación Después de un evento fuerte Es casi imposible Porque habría de ser Un hoyo Pero en el caso Que usted detecte Que hay daño ¿Cómo lo repara? Tiene que ser Un tremendo golpe Para poder reparar eso Entonces Ojo Las fundaciones No es el lugar Para economizar Tampoco le digo Que las ponga Tremendamente grandes De manera Que bote la plata No es eso No estoy diciendo eso Pero no es el lugar Para empezarse a complicar Si le pongo Una armadura más Una armadura menos Si le pongo Medio centímetro más allá Medio centímetro más acá No Las fundaciones Tienen que ser Sistemas rígidos Robustos Y ojalá Que no se dañen Porque va a ser Un corcho Tener que recalar Así que con Mucho cuidado acá Esto ¿Qué es esto? Les cuento Estos son Duques de Alba ¿Los Cubre o no los Cubre la norma? Son elementos ¿Cierto? Que van anclados O hincados En el fondo marino Y aquí es donde Viene el buque Y genera su atraque Entonces genera Una carga horizontal Para atrás Súper grande Porque eso es El atraque de un barco Uno dirá ¿Los cubre o no los cubre? Bueno Hoy día Si los cubre Porque son Claramente una estructura No reconocida Esto no es un marco Momento Ni un marco Ruestrado Por lo tanto Dice ok Los cubre Desde el punto de vista Que como no es Una estructuración Dúctil Lo calculo Con una roma y medio Y todos felices Si eso es Ahora Yo les acabo de decir Que esto son Estructuras para Atraque de barco Por lo tanto En realidad Que esperaría Que el atraque Del barco Sea lo que Controle todo Y el sismo Poco me va a importar ¿Ya? Pero de ver Con tu vista Formal Si están Están cubiertos Por el sismo Ojalá No controle El sismo Porque yo los quiero poner Para que atraque El barco Pero bueno Si controla El sismo Tengo como hacerlo De todas formas ¿Ya? Entonces Ojo con eso Equipos Montados Sobre estructura Esto ha sido Un problema Histórico Un problema Bien grande La verdad Claro porque Aquí uno dice Oye ¿Y esto qué? Ya Esta parte La cubre bien Porque está Una super estructura De palito Pero lo que hay arriba ¿Qué? ¿Es un equipo Sobre estructura? Yo les conté recién Un equipo Sobre estructura Es algo que está Anclado a la estructura Desde ese punto de vista Si esto es un equipo Sobre estructura Pero aquí la pregunta es ¿Y cómo Dice en el equipo? Eso es complejo Claro porque Aquí tengo Un equipo Que está interactuando Con la estructura Esto es una tolva ¿Cierto? Entonces ¿Cómo lo resuelvo? Sísmicamente Esto genera Muchos Muchos problemas Y aquí es donde Uno empieza A pensar Vamos de a poco Esta es una estructura Bien rara A ver En el sentido longitudinal Uno podría decir Esto está arrastrado Podría ser chevron Acá arriba tiene una cruz Acá arriba tiene Una Una B Y chuta Ya Bueno En el sentido longitudinal Esta cosa está bien fea Pero Puede ser arrastramiento Concéntrico En el sentido transversal Abajo tiene un chevron Ah Arrilla tiene una cruz Y acá no tiene nada Aquí hay que tener cuidado Hay gente que Mal entiende esto De la peor manera posible Y dice Ah mira En el primer nivel Y en el tercer nivel Es arrastrado Y en el segundo nivel Es marco de momento Como el marco de momento Tiene un R5 Y el marco restado Tiene un R5 Entonces Esa dirección Tiene un R5 No Eso es una soberana Estupidez Y hay que decirlo Con todas sus letras No existe La estructuración Híbrida Ya No puedo tener yo Un piso de marco De momento Y otros pisos Arrastrados Eso no es Ni un marco filtrado Ni un marco de momento ¿Qué es lo que es esto? Esto es una estructura Que tiene evidentemente Un piso blando Que es algo Absolutamente En contra De la alta utilidad Por lo tanto Esto es algo Que uno no debería hacer Pero Esto es una necesidad De la práctica Evidentemente Yo tengo que salir Con mi correa transportadora Por acá Y necesito el espacio Si no la estructura No me sirve Esta estructura Es para Alcargar mi correa Transportadora Y la tolva Entonces No puedo decirle Yo al mecánico Que tengo que arrastrar Por aquí nomás Porque si no La norma no me deja No La estructura Está Al servicio Del proceso Yo como ingeniero estructural Tengo que resolver La forma en que amarro Todas estas cuestiones Y las afirmo Para que esto pueda producir Y si es necesario Dejar esto Suelto Sin arrastramiento Lo tendré que dejar Porque así Es el proceso Lo que no tengo que Cometer el error Es decir Tengo R5 Para ese lado Esto es una estructura No reconocida De hecho Más que no reconocida Es una estructura Con piso blando Es una mala estructura Pero yo necesito Hacerla Por lo tanto Diré Ok Le pido respuesta elástica Y entonces En la dirección transversal Esto tiene un R de 1,5 Como tiene 1,5 Digo Ok En la dirección longitudinal A lo mejor Yo podría llegar A un R5 ¿Ya? Es discutible Pero podría ser Ya Pero La norma también me dice Oiga El R Es el mismo En las dos direcciones Y es el más exigente Por lo tanto No tengo que pensar Demasiado Y en la dirección longitudinal Esto también Tiene un R de 1,5 Ustedes dirán Ya Pero es que entonces Todas las cosas raras Salen por un R1,5 Sí Sí Todas las cosas raras Salen por un R1,5 ¿Por qué? Porque las cosas raras No tienen un sistema De disipación De energía Conocido Y evaluado Previamente Ese es el asunto ¿Se acuerdan Cuando hablamos De los building Non-building Similar to building Not similar to building Eso es Si usted tiene Un non-building Y todo lo industrial Es non-building Similar to building Ok Va a poder llegar A R mayores R4 R5 Pero si su Non-building Es Not similar to building ¿Qué espera? Tiene que tener Puro archivo Y esta cosa Es una porquería Fea Irregular Irregular en plantas Irregular en altura Irregular en todo Evidentemente No hay un sistema De disipación De energía Conocido acá Y no sé si lo necesita Tampoco Ya porque aquí Evidentemente Lo que usted necesita Es darle Una rigidez horizontal Suficientemente alta Como para que esa tolva No se le mueva demasiado Del punto Donde está descargando Sobre la correa De transportadora Ojo Siempre aquí Proceso Entonces ojo Feo feo Pero podemos Resolverlo Con nuestra norma A muchos No les gustará Esto de que voy a tener Que salir con uno cinco En un montón de cosas Oiga Siempre he tenido Que hacerlo Lo que pasa es que Gente no lo sabía Antes hay gente Que esto le ponía R5 Por lo mismo Que les dije Marco de momento Con cruce Para mí No sobran la tontera Pero hay gente Que lo hacía Hoy día La norma Es mucho más clara En eso Lo dice No se le vaya a ocurrir No es posible No es razonable Es esto Chuta En la estructura De acero Ya rara Aquí tengo Ya las patitas Son como de acero Con algunas diagonales Y de ahí para arriba Es un manto Autosoportado Ya esta es una torre De privilados ¿Cierto? Los privilados Se dieron por allá De arriba Y bajan como cincuenta metros Caída libre Ya pero ese es el proceso No nos importa demasiado Lo que sí me interesa Que vean Es que está una torre Que es de plancha De acero Con atizadores Verticales Horizontales Es evidente Que aquí uno podría decir Mira ¿Sabes qué? Las patas de abajo Yo las podría considerar Una estructura A lo mejor Una estructura Arrestrada Y lo de arriba Lo consideraría Un equipo Sobreestructura Bueno yo les digo Que hay gente Que lo ha considerado Equipo sobreestructura Pero es una soberana tontera Este es un manto Autosoportado Y este es un equipo En su totalidad Que tenga unas porquerías De pata acá abajo No hace que esto Cambie lo que es Que es un equipo Y como equipo Lo que yo tengo que buscar Es que no tenga daño Porque es un equipo Productivo Entonces aquí Es bastante claro Que esto voy a tener Que llevarlo A una estructura elástica Perdón A una respuesta elástica En todo el manto Aquí alguien dirá Ah le hago uno y medio Y capaz que una La norma nos dice Si yo quiero Una respuesta elástica Relativamente garantizada Esto debería tener un uno Si yo Tengo una estructura Que no necesariamente Necesita estar elástica Pero tiene una Estructuración no reconocida Ahí me permite El uno coma cinco ¿Ya? Pero aquí Esta estructura Es el equipo A lo mejor aquí Yo necesito un R1 En lugar de uno coma cinco ¿Ya? Bueno Hoy día la norma Es bastante clara en eso Y si Para este manto Yo necesito el uno A lo mejor La subestructura La subestructura La voy a poder llevar A uno coma cinco Pero el manto Autosoportado Eso es R1 Clarísimo Con nuestra norma En la condición actual 2023 Y tiene sentido ¿Quién quiere Que se le dañe El equipo productivo Corazón de su planta? Nadie El tema con esto Es que uno dice Oye Para arreglar Un equipo productivo Estas cuestiones No funciona Con dos planchitas Que yo voy a comprar Al home center Esta cuestión Tengo que pedir Los repuestos a Europa Y llegan en seis meses Con eso ya quebró Toda la planta Si afuérdense Que en minería Perdemos millones de dólares Por hora Para la planta O sea Hay que tener Hacto cuidado ¿Qué es económico ¿Qué tenemos acá? Un silo Con un edificio Una cosa rara Bueno Los silos En realidad Este es un silo Como de De cemento ¿Cierto? Tienen Tienen Si en asco Pueden llegar a tener 60 metros de altura Claro Este es un equipo Básicamente Es un edificio En sí mismo Claro Tengo un silo Redondo De hormigón armado ¿Cierto? Que guarda cemento Clinker Cualquier cosa De ese tipo Es bastante común Que la gente diga No, esto lo cubre La norma Pero No es así Es mentira La norma Lo que dice es Usted puede poner Algún R Y algún chi Pero esto depende De lo que usted necesita ¿Usted le podrá poner Un R5 A un edificio De hormigón armado? Veamos lo que significa Un R5 Un R5 Significa que va a haber Doctilidad En el sector bajo Que se va a generar Una suelta de rótula plástica En este tubo De hormigón armado Que puede tener Un diámetro De 20 metros ¿Usted realmente Quiere que se generan Rótulas plásticas? Que se le rompan Los muros Y eso genera Rótulas plásticas Yo estoy seguro Por lo tanto Va bajando A lo mejor aquí Voy a tener que usar R pequeños Pero ya no Por estructuración No reconocida Sino por objetivo Yo quiero Que se agriete Harto Yo quiero poner Por ejemplo Un R4 Y que esta cosa Se agriete Bastante Bueno Si se agrieta Para arriba Se me puede salir Lo que hay adentro Por lo tanto Por funcionalidad No me conviene Pero más allá de eso Si yo le pongo Un R4 Y se me muelen Todos los muros Que hay abajo Yo los quiero reparar Realmente me quiero Arribar A que esas cosas Se rompan Y repararlo En general La respuesta Muy clara No No quiero Entonces este tipo De cosas Probablemente Uno ya con experiencia Diría Sabí Aquí Por mucho más Por mucho que la norma Me lo permita Yo no usaría Un R mayor Que 3 Quizás 2 Porque yo sé Cómo darle Más utilidad A este tipo Estructura Yo sé Cómo confinarse Dónde poner Los tiros verticales Para que se puedan tirar Pero por objetivo De proceso No quiero echar mano De esa ductilidad Entonces lo mejor Aquí Decisiones buenas Desde el punto de vista De comportamiento De largo plazo Y de control De pérdida Productiva Serían el decir Oye Voy a usar Un R3 Y con el R3 Igual le voy a poner Confinamiento A alguna Barrita Igual voy a poner Suspilidad En algunos lados Por si acaso No vaya a ser Cosa que salga Del rango elástico Y colapse ¿Cierto? Voy a prevenir El colapso Entonces ese tipo De cosas que empiezan A ser decisiones Finas Y lo menciono Porque hay mucha gente Que piensa que Lo que dice la norma Tiene que ser No Si usted lee la norma Le va a decir En la tabla De los R R R máximos Para cada estructuración Y usted puede ocupar Cualquier menor De hecho Hoy día Se puso Un comentario Explícito Sobre que usted En el proyecto Especial Este es un ejemplo Debería estudiar Los R Y debería usar R menores Que sean Consistente Con el desempeño Que usted espera Claro Porque si aquí Usted dice Ah Esto es hormigón armado Muro de hormigón armado Le pongo R5 Porque la norma Me lo permite Sí Pero la norma Está pensando Que con ese R5 Usted va a tener Un desarrollo De altas utilidades En el sector bajo Y se le van a moler Todos los muros A lo mejor No va a colapsar Pero se le van a moler Todo ¿Usted lo quiere? Si lo quiere No hay problema Pero Estoy casi seguro Que usted No lo quiere Entonces Ahí hay que tener cuidado La norma Hay que leerla De manera Cuidadosa Y con conocimiento No con mala fe E ignorancia ¿Ya? Mucho cuidado Con eso Condiciones Por ejemplo Cosa que no me da La norma Aquí tengo Una batería De silos ¿Cierto? Hay varios silos Cuatro silos En el mismo marco La norma No me dice Sobre Falcismo ¿Considero Que están los cuatro Llenos? Lo más probable Es que no ¿Cierto? Normalmente Un silo grande Es un pulmón productivo ¿Qué significa eso? Que no me sirve Ni lleno Ni vacío Si está vacío Yo limito Los procesos Aguas abajo Y si está lleno Yo limito Los procesos Aguas arriba Entonces El silo me sirve Oscilando En torno A un nivel De llenado ¿Cierto? Por ejemplo Para que Los procesos Aguas Arriba ¿Cierto? Puedan seguir Llenando el silo Mientras los procesos Aguas abajo Están en parada Podría ser Entonces el silo No me sirve Ni lleno Ni vacío Oscila En torno A un cierto Nivel Y cuando yo Tengo baterías Lo único que sé Es que No me sirven Todas llenas Y no me sirven Todas vacías Pero ¿Cuál será La probabilidad Con la que El sismo Pille estas cosas No sé Esos dos llenos O tres llenos O los cuatro Hasta la mitad Todo ese tipo De cosas No parecen La norma Ahí es donde Yo tengo que empezar A hablar Con la gente De proceso Que me digan Oye ¿Cómo se ocupa esto? ¿Cuál es la forma? A lo mejor ellos le van a decir No mira Se ocupa el silo uno completo Y cuando ese no Ya se llenó Se empieza a ocupar el dos Estoy inventando Porque no va así O le pueden decir Oiga Es que todos se van llenando Más o menos de a poco ¿Ya? Entonces con esas Formas productivas De uso Uno va Generando sus reglas De Diseño De combinación ¿Cierto? A lo mejor Hay un escenario En el que yo digo Que parecimos Súper razonable Ojo En general El escenario sísmico No es aquel Que solo es posible Es aquel Que es probable Dentro de La operación normal Por ejemplo Ustedes podrán decir Ah Conservadoramente Pueden estar los cuatro llenos Sí Sí Pero le va a salir Un más de fundación Que se lo encargo Y a lo mejor No es necesario A lo mejor Los cuatro silos Estoy inventando Van a estar El noventa y nueve por ciento Del tiempo Todos a la mitad Ah Entonces a lo mejor Estáticamente Sí los tengo que calcular Todos llenos Porque eventualmente Se van a llenar Pero sísmicamente Podría considerar Que están todos a la mitad Para que eso Haga que yo llegue Un más de fundación Suficientemente bueno Pero no Algo Extremadamente grande ¿Ya? Cuidado con eso El escenario sísmico Es un escenario posible Pero no solo posible Tiene que ser Razonablemente probable Eso es lo que Normalmente Nuestra norma Nos dice ¿Ya? Entonces claro ¿Es posible que el sismo Nos tome a todos Lleno al máximo? Es posible Es probable De ninguna manera ¿Ya? Entonces no es necesario Investigar ese escenario Sísmico en particular ¿Ya? Un cargador de barcos Lo cubre la norma Alguien dirá Ah esto es de acero Y tiene palitos R5 No no Ahí ya embarro Ya por fuera No sirve para temer ¿Qué es lo que hay que mirar? Esto es un equipo Esto es un cargador de barcos Que se mueve ¿Cierto? Se mueve por los rieles Encima de un Tablero De un moche Pero es un equipo Entonces Aunque usted lo vea Y le pueda parecer arrastrado Esto no tiene utilidad Porque es un equipo Es un equipo productivo Es el corazón Del muelle Por lo tanto Normalmente Un equipo de estas características No tiene un R asociado Aquí es donde uno dice Esto tiene que tener Uno 5 Independiente Que tenga utilidad o no Pero en general No la tiene Porque son elementos Ampliamente controlados Por resistencia De hecho Estos son equipos móviles Y cuando viene el sismo No es raro Que este equipo Cabecee Y levante las patas Y es un problema Altamente en el minero Pero lo que le quiero apuntar yo Es que es un equipo Por mucho que usted lo vea Como una estructura Es un equipo Bueno todos los equipos Tienen estructura ¿Cierto? De hecho cualquier cosa Tiene estructura Hasta las personas Tienen estructura ¿Cierto? Tienen el esqueleto Entonces Hay que mirar Es de acero Es de acero Tiene arrastramento Tiene arrastramento ¿Es dúctil? Quizá ¿Quiero usar la utilidad? Definitivamente no En equipos Casi siempre No Porque le insisto Reparar esta cuestión Es muy difícil Entonces Mucho Mucho cuidado ¿Ya? Aquí hay que tomar decisiones Que sean Relativamente Razonables Lo mismo Aquí tengo estos dinosaurios Que también son cargadores Y descargadores Usted los mira y dice Ah pero esto es tardio Chau Clarísimamente Clarísimamente Un R5 No No Porque eso significa Que estas cuestiones Se van a dañar Y eso es lo que usted No quiere ¿Ya? Ojo Estructura dúctil No es lo mismo Que equipo dúctil Le diré que Los equipos Por cosas general No Deben desarrollar Dutilidad Entonces ¿Tienen R? No confundir Sí Pues en general Pero por sobre resistencia Nunca por tu utilidad ¿Se fijan? Por eso que Hablamos más o menos De la R1.5 A lo mejor Dependiendo de otras cosas Podemos llegar a una R2 Pero no vamos a llegar A una R5 No es posible Porque la sobre resistencia No nos utiliza eso ¿Ya? Ahí ya necesito De utilidad Y aunque le pueda proveer No la quiero usar ¿Ya? Cuidado con ese tipo de cosas Otro cargador de barco Pero este ya ni se los voy a comentar Aquí Si ya entendimos Cuál era la idea ¿Ya? Algunos estudios Y aquí para adelante Nos vamos a meter en estudios Que justifican Como les he dicho Estos cambios normativos Que hemos Que hemos tenido Fuertemente En esta En En esta norma ¿Ya? Y quiero darle un tiempo A estas cosas Hoy día Nos vamos a dejar hasta aquí La próxima clase Vamos a partir con esto ¿Cierto? Si ustedes quieren Ahí están En el research En realidad En mi research De Carlos Peña Ahí están todas estas cuestiones Porque ustedes las bajen Y las miren Son artículos Cortitos Artículos académicos De De 12 pages Cosas así Pero lo vamos a ver En detalle acá también ¿Ya? Bien Eso por hoy Ojalá que les haya gustado Y Nos vemos En la próxima clase Chau 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 Gracias.